El año pasado estuvimos plantando aquí unos pinos, unas dos hileras, que no quitan la visión de lo que es el conjunto del parque, están al lado de la valla, y arriba del todo se puso un depósito de mil litros para regar los pinos que lleva un programador exclusivo para ellos, y otro programador que regaría todas las plantas que se pusieran alrededor de esta zona de aquí de la fuente, esto sería con riego por goteo. El depósito se llena de dos maneras, una es desde el depósito que hay metido bajo tierra ahí junto a la sala, lleva una bomba y ese depósito se llena con el agua de lluvia de la superficie de la sala. Se pone en marcha el motor y por un bypass que ahora os enseño que está ahí en esa caja, se bombea el agua arriba. En caso de que no hubiera, que el depósito se vaciara, entonces se llenaría con los depósitos que están juntos, que están en los servicios de abajo de ahí de la sala. Os enseño el bypass, lleva tres válvulas. Esta abierta significa que se llenaría con el depósito que está allá abajo metido del agua de lluvia. El agua vendría por una manguera que viene por ahí y sube para arriba, que queremos llenar con los depósitos de los servicios de allá abajo. Cerramos aquí y abrimos aquí. Cuando queremos que funcione el sistema de riego por goteo, los programadores, a la hora que esté programado, bajaría el agua por la propia caída, llegaría por aquí y iría por esta llave. Y ya se distribuye por todos los goteos que haya en esta zona. Y aquí ahora lo que estamos haciendo son dos terracitas, nivelando el terreno, para que sea un sitio acogedor, que se esté a gusto. Sería un sitio tratado con mucho mimo, con mucho cariño, que haya plantas, que haya algo de verde, que haya plantas aromáticas. Y bueno, se está haciendo de una manera un poco artesanal, con traviesas de madera, con las jardineras que ya tenemos aquí. Y en estas jardineras, pues como decía antes, pues sembraremos posiblemente plantas aromáticas. También teníamos pensado ahí junto a la valla, también ponen otras jardineras en las que vayan jazmines, por ejemplo, que se enredan en la propia valla. El año pasado se pusieron esa higuera, que ya nos dio algunos higos, y aquí en las dos jardineras de la grada de la fuente, en esta y en aquella, también se puso dos parras, con la intención de que vayan creciendo y se vayan pues enredando de arriba en la pérgola y bueno, ir en sombra a la grada de la fuente. Buenas tardes amigos, hoy queríamos hablaros sobre la jardinería, bueno, una pequeña parte de la jardinería en Parque de Toledo. Bueno, como veis detrás de mí, ahí en la esplanada de la sala, en una de las esplanadas, se aprecia que el terreno es un terreno prácticamente sin ningún tipo de vida, sin vegetación. Entonces, lo que hemos ido desarrollando es plantaciones autóctonas, es decir, espartos, romeros, tomillos, plantas que sobreviven a una climatología tan adversa como la que vivimos en el parque, que es mucho frío o mucho calor y los conejos. Vamos a buscarlas ahí al monte, por allí, por la zona de... pues vamos seleccionando, hacemos una selección de espartos de lo que veamos. Si contamos con el hándicap de que la tierra es yeso, prácticamente es una tierra muy dura, muy de yeso, y tienen que ser plantas que arraiguen bien. Contamos con que sobrevivan aproximadamente un 30-40% de las plantaciones que estamos desarrollando, pero que es suficiente semilla para que, a partir de la primavera del año que viene, en sucesivos años, se vaya desarrollando y contenga la tierra y los vivianos largos. Bueno, yo, por mi parte, os voy a contar cómo estamos haciendo estos sistemas de riego. Aquí hemos hecho estas zanjas que parece que están hechas a la buena de Dios, pero, en realidad, están hechas con mucha ciencia y con mucha tecnología. Entonces, estos serían curvas de nivel, es decir, más o menos están horizontales y la función que tienen es que retienen el agua. O sea, en principio, lo que nosotros queremos, si llueve, no si diluvia, si llueve un poco, que el agua se encharque en estas zanjas y penetre en la tierra, de manera que la tierra esté humedecida y tenga humedad durante mucho tiempo. Y luego, tienen una leve inclinación de aproximadamente 2 grados hacia la izquierda, para que, si llueve mucho, el agua sea desalojada hacia afuera. Entonces, aquí se puede ver cómo las diferentes zanjas van todas en diferentes niveles. De hecho, si se mira desde abajo, se ve que las líneas son horizontales y, si se mira de aquí, se ve que las líneas son curvas. Entonces, cuando cae mucha agua, el agua va hacia fuera del parque. Y, si no cae mucha agua, pues entonces se filtra. Este sistema, al principio, no funcionaba mal, porque llovió mucho y se nos rompían, pero ahora está muy perfeccionado. Lo que pasa es que ahora no llueve. Pero, bueno, esperemos que nos sirva para recuperar un poco el terreno, porque aquí lo que podéis ver, bueno, que ya lo habréis visto todos, es que este terreno es calvo, esto es porque trajeron tierra del ave, que es tierra muerta, y entonces, pues no crecen las cosas, ya lleva dos o tres años. Entonces, con esto de la humedad y también con las plantas que nos han explicado Juan Carlos y Pepi, Ángel también anda por ahí, estamos plantando muchas plantas y a ver si logramos regenerar el terreno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!